Yo, aquí una probadita de lo que somos, y de lo que estamos haciendo, aja Con viento a oscurecer, la noche ya va a caer, ya apaga la ciudad, la ciudad de Buenos Aires Todos duermen ya, ya no hay nada más que hacer, mañana otro día y de nuevo a correr Es medianoche ya, la hora a perfección, hay que prepararse para otra exploración Con toda seguridad, con toda protección, la pura verdad, nada deja de ser función Esto es lo que somos, y esto es lo que hacemos, este es nuestro equipo, nuestro equipo Aquí voy a ver con todo lo que da, y a todo lo que venga, no ha habido nada, ni habrá quien nos despega No nos detienen, vamos con todo, con todo menos con miedo No sigues, no tienes miedo Llegas a la locación, se siente la emoción, ya no se advirtieron que aquí si va a estar cabrón Esta es una gran familia, todos piezas importantes, las chicas apoyan con nuestras redes sociales Nuestra gente nacional y gente internacional, como agradecerles el apoyo que nos dan Por ello no la partimos, por ello no la rifamos, pa' traerles contenido, contenido de salario Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, B-Safe Seguridad Electrónica, VIP Party Solutions, Zelotes Mamones, Rock Live Music y sobre todo Checo Martínez, un abrazo